Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y hoy vengo a traeros un vídeo el cual tenía preparado desde hace semanas, pero lo cierto es que no sé por qué no lo he traído antes Y son 15 cosas que todos vamos a hacer en este videojuego y que obviamente os vais a sentir totalmente identificados Por eso me gustaría saber cuál de estos es el que más os habéis sentido, identificados en los comentarios También me gustaría invitaros a que si el vídeo os gusta dejéis un pedazo de like y que os suscribáis si aún no lo estáis Así que venga, vamos con el vídeo, let's go! Y obviamente chicos, teníamos que comenzar por alguna parte y vamos a seguir el orden que llevaríamos en el videojuego Y por donde empezamos en Cyberpunk 2077, pues obviamente creando a nuestro personaje ¿Y qué es lo que vamos a hacer todos? Pues vamos a invertir muchísimo tiempo, decenas de minutos, centenas de minutos Vamos a meter tantísimo tiempo en crear al personaje, a modelarlo, a ponerle tipo de piel, a ponerle el color de barba, color de pelo, cyberware, largo de las uñas Hombre o mujer? Vamos a ponerle voz de uno o de otro Vamos a ponerle unos poderosísimos 5 centímetros de N También vamos a jugar, si es la parte mujer, pues vamos a poner las dos, obviamente, que tiren un poco más grandes También vamos a ponerle el personaje lo más guapo posible o el más horrendo que se pueda tener Pero ya sabéis que vamos a invertir muchísimo tiempo para que luego realmente al personaje Tampoco es que le vayamos a ver tantas veces como en un par de reflejos, espejos y como mucho alguna escena que veamos por ahí En segundo lugar, tal y como comenta Jandro9, vamos a hacer lo que sería el Judy Date Simulator Y es que básicamente vamos a intentar todos llevarnos a Judy, pero vamos a ir a tiro fijo O sea, va a ser como ir a cazar, eh, pull Vamos a ir todos a por Judy para ir a hacer lo posible para que esta mujer esté con nosotros Y que esté contenta, obviamente Y no solo eso, sino que no solo con Judy, obviamente no vamos a contentarnos con eso Vamos a hacer como incluso en el Assassin's Creed Odyssey, en el que podíamos llevarnos hasta cabras al catre Vamos a llevarnos todo lo que se pueda a la cama En tercer lugar, coches, vehículos, nos dan la posibilidad de guardarlos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar guardarlos por lo menos uno de cada Y si no caben, vamos a ir a los extremos Esto es así, vamos a coger por lo menos el coche que sale en la portada, el cuadraturbo R Y luego tendremos los guapos, los kalos, obviamente esos son los que más tarde conseguiremos Que son el Iron Dite, los Herrera y demás Y esos obviamente tendrán su sitio predefinido en nuestro garaje Y también obviamente cogeremos los más mierdosos y más asquerosos que se pueda tener Solo por hacer la gracia y llevarlos por la ciudad Y vamos a ir con ellos seguro En siguiente lugar, y esto lo hacemos en todos los RPGs Y es que vamos a explorar cada rincón del escenario de este videojuego Al final hemos visto tantísimos detalles de cómo está currado este mapa Bueno, vamos a recorrer los Badlands, vamos a recorrer Watson, vamos a recorrer la zona donde está la pista De donde hay un parque de atracciones Vamos a recorrer absolutamente todo Vamos a ver realmente dónde han invertido estas horas, estas personas para retrasarlo tantas veces Y vamos a disfrutar de cada una de las partes que tiene este mapa De hecho, este siguiente punto viene en consonancia con el punto que os acabo de comentar anteriormente De justo, vamos a investigar todo el mapa Pero no solo eso, sino que además vamos a guardarnos todos los ítems que veamos por él Es decir, vamos a encontrar multitud de ítems Que si, pues bueno, vamos a encontrar latas, cucharas, dildos Todo eso va a ir al bolsillo, ¿vale? Va a entrar al bolsillo como si fuese lo que vendría siendo un sumidero Eso sí, vamos a llevarnos todo porque vamos a pensar de Oye, ¿y si lo necesito en futuro? ¿Y si esto me sirve? ¿Y si esta cuchara? ¿Me sirve para craftarme luego una pistola? ¿Lanzacucharas? ¿Eh? ¿Eso a qué no me lo están contando? ¿Y si luego lo necesito y no he cogido esta cuchara? ¿Por qué? No sé qué Pues bueno, obviamente todo eso lo vamos a guardar para un futuro incierto Y justo este punto que viene a continuación Viene también en relación con esto que os estoy diciendo de guardar todo Es que luego nos va a ocurrir lo siguiente Y es que vamos a llenar el inventario a base de coger mierda Vamos a llenar de coger, pues lo que os he dicho Las cucharas, las tazas, los dildos, todo eso lo vamos a llenar Luego, cuando nos encontremos el arma lanzadildos legendario al cuadrado verde y lima Ese no va a entrar, ese va a tener peso justo para que exceda el máximo que podemos llevar Y obviamente no vamos a deshacernos de toda esa mierda Vamos a deshacernos de lo justo para que pueda entrar ese lanzadildos Porque si lanzamos el resto de la mierda ¿Y quién sabe yo si lo necesito en el futuro? ¡Joder! Y es por ello que como os he dicho No solo vamos a mirar cada detalle del mapa Sino que también vamos a desvalijar las casas y las propiedades privadas En cuanto nos introduzcan a una propiedad privada Haremos lo posible por llevarnos todo lo que hay ahí ¡Hostia! Esto es de valor Mira este boli ¡Uf! Este boli big pinta azul, eh Cuidado, este me lo llevo, ¿vale? Venga En el siguiente lugar También tenemos nuestro Nuestro toque Assassin Vamos a intentar las misiones De vez en cuando Vamos a decir, mira, esta sí que sí Esta es mi misión Esta la voy a intentar hacer en sigilo por mis santas pelotas ¿Y qué va a pasar? Que nos van a pillar Nos van a pillar ¿Y qué vamos a decir? ¡A la mierda todo! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a liarla gordísima como si fuese Morrambo Relacionado con este punto Pero en el mundo en general En lo que vendría siendo Night City Las comparaciones ya sabéis que no son correctas con este videojuego Pero son inevitables al mismo tiempo GTA es una cosa que tiene muchísima gente en mente Y al ver una ciudad en la que se puede hacer lo que nos dé la santísima gana Que sí, que tiene sus consecuencias el hacer estas cosas Pues ¿qué vamos a hacer? Guardar la partida Y probar a ver qué es lo que se puede hacer Vamos a guardar Vamos a coger un coche Y vamos a atropellar a todo el mundo A ver qué pasa ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa si cojo esta pistola Y le disparo al carnicero en todo el ojo? Se le abre un agujero No se inmuta Me dice gracias ¿Cómo funciona esto? De hecho, el siguiente punto va relacionado también con este anterior Y es que no solo vamos a liarla Sino que también vamos a poner a prueba a la policía Vamos a hacer un examen Vamos a ver hasta qué punto podemos hacer cosas sin que llamen a la policía Y al mismo tiempo vamos a hacer el otro extremo Sino que también vamos a mirar cuánto pueden llegar a soportar De que les peguemos tiros a la policía Que nos mandan al ejército Nos mandan unos coches voladores Nos mandan unos tanquetas ¿Cómo funciona esto? Pues es lo que queremos comprobar todos Obviamente ya sabéis que este videojuego es importantísimo Por el tema del rol Que todas las decisiones que vayamos a tomar No solo ante los bosses que nos vayamos a encontrar Sino también a las decisiones de hablar con ciertas personas Y obviamente vamos a tener ahí el botón de Start y Guardado Vamos a tenerlo aprendido como cuando guardábamos partida en el Pokémon Para hacer el clon de conseguir ir clonarnos Básicamente vamos a guardar de forma compulsiva Antes de cada boss Y antes de tomar cada una de estas decisiones Por si la cagamos Y si a este Y si a Judy le digo que me apetece ir a tomar un té Y esta chica me decía que le apetecía ir a tomar una Coca-Cola Y si no le gusta el té copón Pues mierda Pues yo no quiero cagarla Pues vamos a guardar Este mundo es un mundo repleto de posibilidades Y ya desde el primer momento ya nos ponen en una difícil tesitura Y desde luego era una tesitura muy similar A la que nos ponían en su vía entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle Aquí cuál de los tres life paths tenemos que elegir Nomad, Corpo, Street Kid Y si elijo los tres Y si juego los tres Pues es lo que vamos a hacer Vamos a explorar Y vamos a hacernos una partida Con cada uno de esos life paths Por lo menos Para ver qué es lo que depara Con cada una de esas diferentes formas de empezar la partida Antes os he comentado En otro de los puntos Que íbamos a ir Pues bueno, como cabras locas Que íbamos a intentar hacer Lo que vamos a llamar en este vídeo Un GTA A pesar de que como os he dicho Las comparaciones son totalmente incorrectas Pero vamos a hacer lo mismo En este sentido En este videojuego Y es que vamos a portarnos bien Vamos a hacer un pequeño roleplay Pero sin que haya gente alrededor Vamos a coger a nuestro personaje Y vamos a esperar A que el semáforo se ponga en verde Para los peatones Y vamos a proceder a cruzar Vamos a esperar A que los coches Nos dejen cruzar Para poder ir Y cruzar la carretera Vamos a coger el coche Y no vamos a saltarnos Ni siquiera un puñetero Ceda al paso Para poder ver Cómo estamos jugando De bien esta partida Eso sí Vamos a durar un minuto y medio A partir de ahí Ya volvemos a ir A 250 por hora Por el resto de la carretera En este videojuego El apartado melee Va a ser muy importante Y obviamente Vamos a ser Pues bueno Vamos a aparecer Una mezcla de Kill Bill Con Rambo En este videojuego Seguro que nos haremos Alguna build Para ir a Asako Con el cuchillo Con la katana Con la katana Esa flameante Vamos a ir Bueno pero es que Va a ser impresionante Vamos a ir A intentar Pasar los misiones A base de cortar Jamones Con los enemigos Y por último Pero no por ello Menos importante Un tema Que esto No puede escapar En todos los videojuegos En los que nos ponen Algún punto Un poco alto Lo cierto Es que en este Va a parecer Que lo tenemos Un poco más difícil Porque obviamente Vehículos aéreos Al parecer No vamos a tener Pero seguro Que alguna forma Habrá Algo Tendremos Que hacer Para llegar Al punto Más alto Del mapa Y poder Tirarnos Esto es Como un Especto Suicida Y totalmente Masoquista Que tenemos Todos Intrínseco Dentro del cuerpo Osea No podemos Evitar Ostia Mira ese edificio Que alto Es Y si me tiro De ahí Al medio De la plaza Como reaccionarán Todos los NPCs Que hay Me ayudará Alguien Me sacarán Una foto Me sacarán El dedo Me robarán Como va a funcionar Esto Y obviamente Cuanto tiempo Tardo en caer Así que chicos Hasta aquí Ha venido El vídeo Este tipo De vídeos Ya sabéis Que me encantan He subido Unos cuantos Sobre este Sobre este Tipo de temas Y nada Muchísimas gracias A todos Por escucharme Una vez más Os escucho Yo os leo Más bien En los comentarios Y nada Muchísimas gracias Chicos Por pasaros Una vez más Por mi canal Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!